Bienvenidos al avance informativo de UCB Noticias. Labor insuficiente. Defensoría del Pueblo cuestiona labor de policía y gobierno regional en estrategias para combatir trata de personas. Representante de oficina defensorial revela que resultados son insuficientes porque instituciones trabajan de manera aislada. Intentó raptar a menor. Policía captura a mujer que trató de raptar a un niño de apenas tres años de edad. Al momento de dar su versión cayó en contradicciones. Incluso trató de sobornar a agente policial. Desacredita acusación. Alcalde del Porvenir, Paul Rodríguez, responde a denuncia de precandidato fujimorista por uso de espacios públicos para hacer supuestamente pintas proselitistas. Burgomaestre minimiza acusación. Quiere la presidencia. Consejero delegado Richard Díaz confirma estar dispuesto a reemplazar a José Murgia en presidencia regional. Si este solicita licencia con miras a postular a reelección, parte del pleno lo apoyaría. Amenazan con huelga. En su tercer y último día de paro, tecnólogos médicos evalúan acatar una huelga general porque Ministerio de Salud no atendió sus reclamos respecto a aumentos salariales. Todo conforme a ley, SEGAT inicia proceso de formalización de recicladores de Trujillo. Gerente de Gestión Ambiental sostiene que personas que trabajen de manera informal serán sancionadas con multas superiores al 10% de una unidad impositiva tributaria. El desarrollo de estas y otras informaciones hoy en edición central de UCB Noticias. Muchas gracias por su atención.